En el corredor de la calle de la 16 de septiembre fueron colocados 5 alebrijes como parte de las celebraciones del 493 aniversario de la fundación de Puebla. El alebrije es un tipo de artesanía originaria de México y se trata de artesanías fabricadas con cartón o papel y estructura de alambre o con madera que se pintan con colores mayormente alegres y vibrantes. Entre los colores y un gran tamaño, 5 figuras de alebrijes con distintivos son apreciadas por personas que recorren el corredor peatonal y se admiran por este tipo de arte. Estas 5 esculturas están conformadas por un búho, gato, un zorro, un cocodrilo y un perro, el cual contiene pintura en manera de talavera, haciendo referencia a la artesanía poblana. Estas esculturas fueron realizadas por Talento Poblano, entre los que destacan Oscar Pinto, Jared Aramis, Fátima Solana y de forma en conjunta con 5 niños y 2 niñas del taller Casa Real y taller Basari Estudio. Las esculturas han sorprendido a los poblanos, turistas y sobre todo menores de edad, quienes se acercan a cada una de ellas para fotografiarlas. Todas las piezas contemplan temas que identifican a las y los poblanos, entre ellos la gastronomía, los bordados, la talavera y el trabajo artesanal de papel a mate. Estas estarán hasta el 25 de mayo para que puedan disfrutarlas en familia, con imágenes de Arely Domínguez para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.